Guillermo Barros Esqueloto tendría las horas contadas en Paraguay y el primer nombre que suena es el de Ricardo Gareca para que sea el nuevo entrenador de la selección paraguaya, con miras a la próxima fecha doble de las clasificatorias. Según el periodista Juan Pablo Barsky, el Tigre es uno de los nombres fuertes en la lista de candidatos para reemplazar a Guillermo Barros Esqueloto. En las próximas horas se definirá si Guillermo Barros Esqueloto sigue o no como director de Paraguay. De producirse el despido, tres argentinos aparecen en el radar, Gallardo, Garnero y Gareca. También están en carpeta Alonso de Uruguay y un entrenador local, escribió el periodista en sus redes sociales. Sin embargo, Gareca ha declarado a la prensa que por ahora no piensa volver a dirigir algún equipo o selección, por lo que su llegada a Paraguay se vería truncada. El ex técnico de la bicolor tiene pensado al menos descansar hasta fin de año. La selección peruana sumó un punto en sus primeros dos partidos de las eliminatorias y para la jornada doble del mes de octubre podría tener a Otibersón. Según RPP Deportes, la intención de la Federación Peruana de Fútbol es que Son pueda llegar a la doble fecha de octubre contra Chile y Argentina. Hay gestiones desde el gobierno y documentos de parte de su madre ya fueron entregados. De momento, el jugador no está habilitado, pero el RENIEC le va a dar el DNI a la madre. Y a partir de la próxima semana se coordinará con la Embajada de Estocolmo, en Suecia, para que Oliver y su madre firmen el acta de nacimiento del futbolista como peruano. A partir de ahí, recién se podrá emitir el DNI del jugador. Incluso hay un compromiso para que esto pueda salir en 15 días, indicó el medio deportivo. Comerciantes Unidos venció 2-0 a Unión Guaral y se coronó campeón de la Liga 2, asegurando así su regreso a la Liga 1 para la temporada 2024. Mientras que otros seis pelearán por la segunda plaza en la máxima categoría.